¿Qué es por mi bien? Que cuando tenga hijos lo voy a entender. Que a ellos les duele más que a mí. Primera Semana Nacional de Salud. Vacuna a tus hijos del 10 al 16 de febrero. No olvides la Cartilla Nacional de Vacunación. Las vacunas son gratuitas en tu unidad de salud. ¿Que algún día se los voy a agradecer? Secretaría de Salud.